El webinar es gestión de riesgos y conflictos con la fauna silvestre como herramientas para lograr sociedades y ecosistemas sanos. El webinar es organizado por la plataforma Conéctate a Más, la plataforma de investigación Conéctate a Más, y con cooperación del Observatorio de Bosques del Oso Andino de Antoquio. Vamos, Jennifer te pediría por favor si puedes tal vez dejar de compartir la pantalla para que activemos las cámaras quienes vamos a conversar el día de hoy y poder presentarnos y arrancar. Muchísimas gracias, les invito a prender las cámaras a quienes les es posible. Gracias. Estamos grabando el conversatorio, les mencionaba anteriormente, porque queremos después hacer un video que lo vamos a publicar en redes y a compartir a través de las páginas web y a la gente que no nos puede acompañar a la misma hora también. Entonces, bueno, damos inicio entonces al webinar. Les agradezco muchísimo a todos los que nos pueden acompañar el día de hoy en este momento. La red Conéctate a Más es una red que promueve el intercambio de conocimientos entre la región de los Andes Tropicales y Centroamérica. Y lo que buscamos justamente es poner temas de conversación, promover y conocer experiencias que vinculen las temáticas de cambio climático, ecosistemas y salud. Entendiendo que todo está conectado y que el cambio climático tiene repercusiones sobre los ecosistemas y la salud de los ecosistemas también tiene repercusiones sobre la salud humana. Entonces, en ese marco hemos organizado este conversatorio, entendiendo que los conflictos con la gente y la fauna se generan cuando los sistemas del uso del suelo y las necesidades que tenemos nosotros como seres humanos se traslapan o interrumpen los espacios que la fauna silvestre ocupa. Entonces, en este espacio lo que proponemos es una discusión, un espacio de compartir y discusión abierta sobre la fragmentación y deforestación de los ecosistemas claves del corredor del oso andino. Una vez conocido el contexto en el que se mueve el oso andino, cuáles son nuestros problemas, las problemáticas que enfrenta, también vamos a compartir dos experiencias sobre unas propuestas de manejo de conflictos y estrategias de monitoreo comunitario. Entonces, con esta introducción yo voy a dar la palabra a, disculpen, voy a admitir, voy a dar la palabra a mi primer panelista. Le agradezco muchísimo por estar acompañándonos el día de hoy. Mi primer panelista es Jennifer Calderón, que nos va a conversar sobre la fragmentación y deforestación del corredor del oso andino. Jennifer es ingeniera ambiental, ella es mágister en bosques y conservación ambiental y tiene una amplia experiencia en manejo de sensores remotos, información geográfica aplicado específicamente a la conservación y manejo de recursos naturales. Ella es del Observatorio de Bosques de Antioquia y hoy nos compartirá su experiencia sobre la fragmentación y deforestación del corredor del oso andino. Posterior a cada exposición tendremos un espacio de preguntas. Así que Jennifer, muchísimas gracias por estar ahora con nosotros. Te doy la palabra y tienes 20 minutos. Gracias. Hola, buenos días. Muchas gracias por la interrupción. Les voy a compartir la pantalla en este momento. Bueno, entonces, como les contaba Alexandra, les voy a presentar un trabajo que hicimos ya en el 2019. Nuestra, pues el trabajo se va a hacer en identificar propiedades de conservación en el suroeste de Antioquia. Y lo que queríamos mirar brevemente, o sea, muy ampliamente, era la deforestación y la fragmentación en las áreas protegidas dentro del corredor del oso. Este trabajo lo hice en conjunto con la memoria Benavides, en la campos de San Francisco de Bosques de Antioquia y en el Jardín Botánico de Medellín. Primero les voy a presentar unos antecedentes de qué es el observatorio, de qué se trata. Luego una introducción de por qué quisimos acercarnos al corredor de los odiantes de ojos. Y luego una metodología, los resultados y las conclusiones de nuestro estudio. En cinco minutos, por favor. Jennifer, ahí tal vez, igual si te puedes acercar un poquito más al micrófono. Yo por lo menos tengo un poquito de dificultad en escucharte alto. Ok, ¿me escuchan ahí mejor? Sí, más claro. Muchísimo, gracias. Perfecto. Bueno, entonces empezamos. ¿Qué es el observatorio? El observatorio del Bosque de Antioquia es una alianza de instituciones que se interesaron en hacer una gestión adecuada, tanto de la información que se genera a nivel departamental, sobre todo los aspectos ambientales, como de su divulgación. Entonces, por eso nuestro principal objetivo es facilitar la toma de decisiones y articular todas las organizaciones que hay en el departamento que están involucradas en todas las tomas de decisiones ambientales para que por medio de una sola plataforma se congregue la información y se pueda divulgar a todo tipo de públicos. Nosotros tenemos tres pilares que son básicamente en lo que nos basamos, que es la generación y manejo de la información, divulgación de información y conocimiento y fortalecimiento de alianzas institucionales. El observatorio de bosques de Antioquia es una línea estratégica del pacto con los bosques de Antioquia. Entonces, el pacto con los bosques ya es una línea de voluntades de más de 700 personas naturales y de 250 entidades del departamento que lo que hicieron fue unirse también para tomar y apoyar las decisiones en cuanto al manejo de los bosques en el departamento. Entonces, conforman una mesa forestal ambiental, hacen promoción y sensibilización a la educación y pues gestionan todos los nuevos signatarios que quieran estar en el pacto. Todo esto es gracias al programa de bosques andinos que ayudó a mejorar las capacidades de adaptación y mitigación frente al cambio climático y que nos ha apoyado desde el año 2016 en toda esta aventura. Aquí les voy a mostrar nuestros antecedentes, pues unas breves líneas en qué nos basamos nosotros y por qué estamos haciendo, por qué hicimos un estudio en el corredor de los anteogos. Entonces, la idea, aparte de mirar la deforestación y la vulnerabilidad en una zona, también quisimos evaluar cómo la biodiversidad cambia, porque está dentro de nuestra proyección, ¿cierto? Tener como un vírculo muy unido con las otras partes que nos hablan de todo el territorio y de toda la variación que podemos tener a nivel ambiental. Y todo esto enfocado en cambio climático también. Nosotros qué hemos hecho muy brevemente. Entonces, empezamos desde el 2016 con una plataforma que ustedes pueden visitar. Hicimos en este recorrido unos indicadores que hablan de cómo está el departamento en cuanto a deforestación, cobertura boscosa, biodiversidad. Y también quisimos como congregar en un libro que se llamó Libro de bosques a niños de Antioquia, como toda la información que han hecho investigadores locales y que se ha producido, pero que nosotros usualmente no la conocemos. Quisimos hacerla de una manera más digerible a todo tipo de público para que se conociera cómo es Antioquia en toda la cuestión de biodiversidad y ecosistemas. Entonces, siempre anualmente hacemos una actualización de indicadores. Estos indicadores, como les decía, van asociados a toda la deforestación, que es un punto más fuerte. Y ya en el 2019 finalizamos una réplica de todo lo que nosotros hacemos a nivel departamental, solo que más local en el corredor de los orientados. Con la idea de identificar prioridades de conservación. Entonces, aquí una breve introducción de qué es lo que tenemos nosotros a nivel departamental en el registro de biodiversidad de la nación, que es el CID Colombia. Pues como bien sabemos, los andes es una de las regiones tropicales más biodiversas en el mundo. Antioquia, por los que nos dan, está ubicada en Colombia, hace parte y abarca dos de las cordilleras, dos de las tres cordilleras que tiene Colombia, la cordillera central occidental. Y tiene unas regiones naturales que comprende, que abarcan un amplio aspecto de los bosques andinos, pero también tenemos una región pacífica, que es del Chocobio geográfico, y otra región caribe, ¿cierto? Entonces, tenemos una gran biodiversidad porque tenemos regiones naturales que confluyen dentro del departamento. Entonces, tenemos muchos registros de, como podemos ver, de aves, de plantas y de diferentes grupos de especies, que nos conforman como uno de los lugares que más registros de biodiversidad tiene a nivel nacional. Entonces, aquí, pues, un breve recuento de lo que hemos tenido en la deforestación. Esto es para el año 2019. Hasta el año 2019, los datos que nosotros utilizamos de deforestación nos tomamos del Global Forest Wash y lo que hacemos es simplemente refinarlos para el departamento de Antioquia. Entonces, tenemos, ahora tenemos menos del 50% en estos últimos dos años. El año 2019 es un año de mucha deforestación, sin embargo, pues, ya hemos disminuido un poco en la tasa, ¿cierto? Entonces, en estos últimos 20 años, disminuimos totalmente, pues, como el 50% de lo que tenemos en cobertura oscosa. Esto, en un análisis que nosotros hicimos el año pasado, nos dimos cuenta que gran parte es debido a la praderización por ganadería. Y que, pues, anualmente tenemos en promedio entre 20 a 30.000 hectáreas. Eso es básicamente como la medida de uno de los departamentos más pequeñitos que tenemos acá en Antioquia, anual de pérdida de bosque. Entonces, bueno, aquí, ahora vamos al tema, al estudio que nosotros realizamos. En este caso, nosotros subimos dos preguntas principales. Nos preguntamos dentro del Corredor de los Anteobos, que es una estrategia social que se mueve por la oficina gubernamental de Antioquia para la conservación no solo de los Anteobos, sino de la fauna silvestre que hay y que abarca el Corredor del Oso y la flora de la región. Entonces, dentro del Corredor, que es una estrategia, hay diversas áreas protegidas. Como podemos ver en la figura, las que están en verde, claro. Entonces, el Corredor en sí tiene dentro del Corredor áreas protegidas con diversas categorías de, digámoslo así, pues, como de permisibilidad para lo que se pueda hacer dentro de las áreas protegidas. Entonces, tenemos unos distintos de manejo que permiten actividades como agro sostenibles, silvopastoriles, y hay otras áreas protegidas que son totalmente restrictivas, donde no se permite ningún tipo de aprovechamiento y están dedicadas solo a la conservación de la flora que hay, de la flora y la fauna que hay dentro de esa área protegida. Entonces, nos quisimos preguntar si dentro del Corredor, las áreas de importancia biológica dentro del Corredor están bien representadas dentro de esas áreas protegidas que tiene el Corredor. Como podemos ver, las áreas protegidas son casi el 100% de lo que tiene el Corredor total en su extensión. Y también nos quisimos preguntar si la deforestación y la fragmentación afectan las áreas protegidas de manera diferencial. Es decir, si la fragmentación y la deforestación están dentro de las áreas protegidas, pero si esto es diferente a lo que se ve por fuera. O sea, es decir, nosotros pensaríamos que solo la deforestación y la fragmentación va a estar por fuera de las áreas protegidas dentro del Corredor. Sin embargo, quisimos evaluar si es solicitado. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Aquí en este esquema les quiero resumir muy ampliamente qué fue lo que nosotros hicimos. Entonces, quisimos mirar la vulnerabilidad y la representatividad y con eso, esa intersección, sacar las áreas de importancia biológica. Nosotros medimos la vulnerabilidad a través de la deforestación. Como les había dicho, la información de deforestación que utilizamos es del Global Fresh Wash, que es como una estación de Global Fresh Chain, que es de Hansen. Y también tenemos la fragmentación que la calculamos a partir de la cobertura boscosa, ¿cierto? Mirando núcleos realmente de bosque, mirando qué tan alejados estaban entre ellos, sacamos un indicador de fragmentación. Para hallarnos la representatividad, quisimos mirar cuántos números, o sea, cuántos registros de especies había. No solo con los registros, porque los muestreos están muy asociados a ciertos lugares, sino también a través de unos indicadores que se llaman índices dinámicos de hábitat, que realmente nos hablan. Es más como la productividad está asociada a la riqueza de especies de una manera continua para la región. Y tenemos la diversidad beta que aquí queríamos, mirar si había grupos diferentes dentro del corredor, es decir, como la zona fácil, la zona que va más al chocó biográfico, la zona que va más ubicada a los Andes, que generan que hayan especies diferentes en estos, pues, más por biogeográficas. Entonces lo hicimos, pues, como sacamos las áreas de importancia biológica dentro de la región, y nos dimos cuenta, pues, como queríamos evaluar si al menos el 17% de las áreas de importancia biológica están dentro de una área protegida. Entonces quisimos mirar qué cápice dentro del corredor, cuáles eran los valores más altos en términos de riqueza de especies y riqueza de diversidad beta para mirar como cuáles puntos y si esos estaban acudijados dentro de un área protegida o si realmente no. Eso solo para mirar si se cumple la meta Aichi de los convenios de diversidad biológica, donde dice que al menos el 17% de las áreas más importantes deberían estar dentro de un área protegida. Entonces también quisimos comparar los valores para la segunda pregunta, si la deforestación y la fragmentación afectan las áreas protegidas de manera diferencial. Lo que hicimos fue mirar con los índices dinámicos de hábitat que nos hablan de la riqueza de especies, si la fragmentación o la deforestación afectaban los mayores valores de los índices dinámicos de hábitat, es decir, las zonas con mayor riqueza de especies. Para eso hicimos simplemente una prueba estadística de Kolmogorov que nos dice como si los comportamientos son diferenciales entre ambas distribuciones. Entonces nosotros qué encontramos. Primero, pues aquí les muestro una heterogeneidad climática que hallamos a través de todas las variables del Wurkheim. Podemos ver que hay tres regiones diferenciadas dentro del corredor de los anteojos, que pues más bien, o sea, hay una parte que es muy centrada en el Chocobio geográfico, a este lado tenemos toda la parte del Chocobio. También tenemos pues en el verde más clarito, hay unos bosques más bajos y en el verde más alto, unos bosques como de montaña, digamos como más en altura, ¿cierto? Entonces tenemos que el grupo tres es el grupo mejor representado dentro de las áreas protegidas, es decir, ese grupo, la mayoría está abarcado dentro de un área protegida, sin embargo, ninguno alcanza a estar al 17%, que es la meta que queríamos mirar, a ver si cumplíamos con uno de los convenios, una de las metas del convenio de diversidad biológica. En cuanto a la segunda pregunta, si dentro de las áreas protegidas en la deforestación y la fragmentación era diferencial, aquí pues tenemos en el panel A o el mapita con las áreas protegidas, la deforestación no se ve porque es muy granular, es decir, hay una escala muy pequeña, sin embargo, lo que nos muestran las gráficas de distribución es que a medida que aumenta, por ejemplo, el sindicador, este índice dinámico de hábitat, pues que es la riqueza de especies, hay más riqueza de especies, ¿cierto? Como podemos ver, la deforestación, que es la parte gris de la gráfica, está adentrada en los valores donde más riqueza de especies hay, ¿cierto? Entonces, dígámoslo así, la deforestación sí va por los valores más altos. Eso está muy asociado, que los valores más altos están, digamos, con la extensión de la frontera agrícola y de otras actividades, pues que se utilizan, pues, en estos tipos de territorio. Y la fragmentación, igualmente, las barras blancas que vemos acá son los lugares más fragmentados y podemos ver que los lugares más fragmentados son los lugares con una mayor diversidad biológica. Aquí queremos mirar no solo dentro de las áreas protegidas, sino por fuera de las áreas protegidas. ¿Por qué por fuera de las áreas protegidas? Porque si nosotros tenemos ese mismo comportamiento, estamos disminuyendo la capacidad de conexión de las áreas protegidas dentro del mismo corredor de los anteojos. Entonces, queríamos mirar qué lugares presentaban como este mismo comportamiento para decir, como no, esto es importante para la conservación porque nos contiene una importancia biológica muy alta y nos permite conectar las áreas protegidas dentro del mismo corredor. Entonces, por fuera de las áreas protegidas, tenemos el mismo comportamiento, es decir, los lugares con mayor que la especie, con mayor importancia biológica, son los lugares más deforestados, como lo vemos aquí en Navarra Gris, para todos los indicadores, los índices dinámicos de arte. Y en la fragmentación... Jennifer, tenés cinco minutos, disculpa. Y en la fragmentación encontramos lo mismo, los lugares más fragmentados son los lugares que presentan mayor riqueza de espejos. Entonces, aquí unas conclusiones que nosotros identificamos, que aunque el corredor del oso anteojo tienen al menos del 40% de los bosques que tienen dentro de un área protegida, esas no son suficientes para proteger como la mayor riqueza de espejos que hay dentro del corredor. Que es prioritario incrementar la vigilancia y el control de las áreas protegidas que son restrictivas porque nosotros encontramos que áreas donde no se supone que debía haber ningún grado de forestación existe, ¿cierto? También encontramos mucha deforestación, lo que obstaculiza la conexión dentro de las áreas protegidas que hay dentro del corredor y que es necesario, pues, dentro de estas áreas que son priorizadas, realmente hacer esfuerzos para que las áreas protegidas tengan una función de conectividad dentro del corredor de los anteojos. algunas de las referencias que utilizamos y muchas gracias. Gracias, Jennifer. Súper interesante. Sobre todo, me llama muchísimo la atención que tenga el mismo comportamiento de deforestación y fragmentación las áreas dentro y fuera, o sea, de las áreas protegidas, ¿no? Es muy interesante. Entonces, abrimos el panel para preguntas. Él les pediría que alcen la mano o activen sus micrófonos por su cuenta. Si es que pueden, bienvenidos a prender su cámara también. Yo pregunto, mi nombre es William Humberto o soy Aguirre. ¿Sí? ¿Qué tal es William? Viendo la deforestación que hay a nivel en este momento debido a la pandemia y la falta de cuidado de los entes, no es posible que por medio de la ley de conservación y todo eso se pueda recuperar esas áreas que se tienen cultivadas si hay ganadería o no se puede. porque es que se sabe que si que si estas tierras lo que son bosques, montes y todo eso sirven para ¿para qué? Para que haya una mejor calidad de vida tanto de salud y de todo, ¿cierto? Entonces, por medio de la ley no se puede recuperar estas tierras que se han ido adueñando las personas. Muchas gracias. Gracias, William. Bueno, digamos que aquí en Antioquia lo que se procura hacer más como de prohibir en ciertas zonas pues para eso están las áreas protegidas, ¿cierto? Es más como implementar nuevos sistemas que permitan la sostenibilidad en el tiempo, ¿cierto? Entonces, lo que está viendo digamos la mayoría de autoridades de muchos y que conozco ciertos programas es realmente mirar cuáles son los nuevos de ofrección, enfocarnos en esos nuevos de ofrección y mirar cómo podemos hacer otras actividades donde las personas que están digamoslo así aprovechando esa tierra puedan realizar actividades que les permitan su sostenibilidad económica pero que no afecten tan ampliamente pues digamoslo así los bosques que tienen dentro de sus predios. Entonces, para eso se hacen actividades hipopascibiles, agroecodicemas, pagos por servicios ambientales y una diversidad de mecanismos que permiten que las personas puedan realmente conocer y aprovechar del bosque porque lo pueden hacer de una manera sostenible. Entonces, esas son las actividades en las que nos estamos enfocando más que ser como digamoslo así como reglamentarios y prohibir porque realmente eso no ha funcionado sino es hacer pues como implementar otras estrategias que permitan tanto como sostenibilidad económica como ambiental. Gracias Jennifer. Víctor. Muchas gracias. Gracias William por tu pregunta. Le doy la palabra a Víctor Yasmany me parece. Sí, buenos días con todos. Víctor Vargas le saluda desde Perú y bueno solo para consultar entendería que de la información que nos han compartido hasta el momento podríamos decir que es para conocer y gestionar los conflictos con fauna silvestre básicamente inicia también con un tema de digamos de trabajos de georreferenciación de estas áreas de deforestación obviamente que que tiene que ver mucho con la presencia de asentamientos humanos y ahí claro básicamente inicia estos conflictos entonces un trabajo de gestión de conflictos inicia también o inicia digamos con estos trabajos que nos ha ido presentando Gracias Víctor por tu pregunta Si yo os da en un inicio nosotros por ejemplo en el suroeste Antioquia donde está ubicado el corredor de los anteojos pues que tiene una gran parte en el suroeste es una región que tiene mucho desarrollo de agricultura tenemos muchos cultivos asociados tanto pues en este momento sal de aguacate pero hemos tenido históricamente una región con mucha agricultura y de ahí surgen muchos conflictos pues aparte de que digámoslo así obviamente si yo tengo que quiero hacer agricultura yo lo hago tengo conflictos como un encuentro con la fauna que tengo al momento pues de extender mi producción sin embargo es importante identificar como lo decía identificar estas áreas porque si bien nosotros podemos ir a gestionar este territorio y decir como esta es una área de una importancia muy alta si nosotros hacemos otras actividades que nos permitan realmente proteger esa área y que la persona igualmente pueda recibir alguna sostenibilidad económica estamos por ende disminuyendo el conflicto porque pues ya no va a existir cierto digamos lo que respetamos el territorio que existe para la conectividad del oso y también garantizamos la sostenibilidad de las personas que tienen los predios involucrados entonces a mí sí me parece muy importante empezar porque no solo el conflicto no existe solo porque existan las personas sino porque hay alguna actividad de fondo que estamos haciendo para aprovechar el territorio entonces si por ahí podemos cambiar las estrategias empezamos a disminuir el conflicto fauna y pues no gracias Jennifer por tu respuesta tal vez alguna pregunta adicional bueno muchísimas gracias Jennifer excelente exposición voy a dar paso entonces a nuestro segundo panelista que parte justamente de esta identificación de cuáles son las fragmentaciones que sufren los ecosistemas y los corredores de los osos para proponer alternativas también de manejo entonces él nos contará la experiencia desde el monitoreo y registro de información comunitaria del corredor del oso andino en Antoquia entonces permítanme presentarles a Oscar perdón Héctor Restrepo Cano Héctor estás por ahí hola buenas buenos días ¿me escuchan? te escuchamos pero no te vemos ok bueno ya me van a ver para conocerte listo perfecto bueno entonces te presento Héctor es biólogo y tiene una maestría en conservación él actualmente es coordinador del programa Abrazando Montañas en la corporación Gaya y ha trabajado en el corredor biológico del oso andino en el sureste y occidente de Antioquia entonces como les comentaba él nos va a hablar sobre el monitoreo y la gestión comunitaria de estas áreas Héctor entonces te doy la palabra y puedes también compartirla tu pantalla muchísimas gracias bueno muchas gracias buenos días para todos muchas gracias por la invitación voy a presentar un resumen más o menos de lo que estamos haciendo me dicen cuando esté en pantalla por favor estás ahí en pantalla y no la vemos todavía en presentación ahí está perfecto Héctor bueno bueno muy buenos días para todos muchas gracias por la invitación de nuevo gracias a todos los asistentes gracias a Jennifer por haber hecho la presentación trabajamos juntos en este proyecto esto es digamos surgió a partir de un convenio entre Corantioquia el Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe y la Corporación Gaia lo siguiente son pues algunos de los antecedentes y la última parte la voy a plantear para los resultados algunos de los resultados que se obtuvieron en este convenio parte de los resultados tienen que ver pues con lo que presentó nuestra compañerita anterior lo otro ya corresponde a gestión dentro del corredor que está asociada como se ha dicho a temas de comunidades y todo lo que tiene que ver con el monitoreo comunitario como un componente de ciencia ciudadana el oso andino para nosotros es la sombrilla que acoge un programa un programa que venimos liderando desde hace más o menos unos ocho años el programa Abrazando Montañas que es una estrategia de fortalecimiento del corredor biológico en el suroeste y en el occidente de Antioquia Antioquia históricamente pues ha tenido registros de osos en las dos cordilleras por las que se encuentra atravesado cierto digamos que nosotros tenemos la cordillera occidental y la cordillera central para los amigos del Ecuador y del Perú que nos están viendo esto tiene relación en particular la cordillera occidental con lo que llaman el corredor Chocó-Manaví cierto Chocó-Manaví y ya entra a Colombia a partir de lo que es cordillera occidental ¿sí? en la cordillera central se ubica buena parte de las de las poblaciones nuestras los asentamientos humanos las grandes ciudades están muy buena parte de ellas ubicadas en la cordillera central por lo que los registros allí son muy pocos y pues realmente se ha perdido mucha de la población de oso andino en Antioquia pues tenemos todos estos municipios los que están con las flechitas que reportan en algún momento de su historia y recientemente presencia de oso andino nosotros tenemos un plan de acción voy a entrar directamente a esto que tiene que desarrollar ser desarrollado a partir de la gestión que hemos venido adelantando entonces hay unas líneas que son seis en total dentro de las cuales algunas tienen desarrollo más que otras por supuesto y adicionalmente pues nos entienden en este caso nos centramos mucho en el conocimiento sobre oso de anteojos el tema de educación y el tema de comunidades y organizaciones que se apropian de la conservación ese fue digamos parte como de los énfasis que se hicieron en este convenio y en este trabajo conjunto con la con el jardín botánico algunos de los trabajos que se han hecho cabe resaltar pues que no es precisamente antioquia la que más trabajos haya desarrollado en torno al conocimiento de la especie pero podíamos estar hablando de que estos seis trabajos estas seis investigaciones y estos seis esfuerzos concentran más o menos lo que se ha hecho en el transcurso del tiempo desde el 90 hasta el 2019 muy poco para tanto tiempo y obviamente mucho por hacer y mucho por compilar información que permita conocer el estado actual y real del oso andino se están haciendo en este momento dos proyecticos que más adelante mencionaremos aquí hay un mapa que tiene parte de esta información fue utilizada por lo que ha presentado Jennifer y es un estudio inicial esto es más o menos del año 20 07 20 09 si se hizo un análisis de paisaje que dio como contexto del territorio y lo que es parte del corredor biológico esto y pues obviamente lo lleva uno a preguntarse si realmente es cafetero todo el sistema todo el agroecosistema que nosotros tenemos y en buena parte del territorio pues si es cafetero cierto pero vemos también que hay una serie de actividades que están relacionadas con otro tipo de actividades agropecuarias cierto hay ganadería tenemos cultivos de diferentes de diferentes especies de explotación comercial aparte del café hay cacao en algunas partes tenemos gulupa en otras aguacates como lo mencionaba Jennifer en fin hay una serie de actividades y adicionalmente hay ganadería cierto esa era la realidad que nosotros encontrábamos a partir de esto el corredor se define dentro de este polígono que está en los diferentes colores que ustedes ven y recoge más o menos unas 70 mil hectáreas en lo que es el suroeste hacia el occidente hay otras áreas no las presento acá pues por razones de que el foco lo estamos haciendo acá en términos del suroeste antioqueño y estas áreas protegidas muchas de ellas tienen una connotación de área protegida del nivel regional áreas protegidas del nivel regional que están a cargo de la autoridad ambiental seccional que nosotros la conocemos como la corporación autónoma regional del centro de antioquia cora antioquia son instituciones creadas a partir del ministerio del medio ambiente y de la ley que regula toda la toda la actividad ambiental a partir de 1991 con la última constitución que tiene el país y la línea de acción 2 que tiene que ver con el conocimiento la desarrollamos a partir de este concepto de ciencia ciudadana ciencia participativa ciencia abierta ciencia ciudadana monitoreo comunitario en fin diferentes nombres para una misma situación que es todo el tema de participación de las comunidades en los procesos de conocimiento y generación de conocimiento y apropiación del mismo y pues estos son pues algunas de las fotos de la gente que participa en las diferentes actividades que participó en el 2019 en el monitoreo de oso andino en el corredor tanto en occidente como en como en suroeste las capacitaciones las tomas de registros en campo en fin las diferentes evidencias que se fueron hallando en todo el proceso que duró pues prácticamente un año dentro de esas actividades de ese convenio con el jardín botánico hay una actividad que era el diseño estos ya son parte de los resultados el diseño de una estrategia de una metodología para el monitoreo comunitario participativo en los corredores biológicos del departamento de Antioquia el departamento de Antioquia cabe anotar no solamente tiene el corredor biológico de oso andino hay otros corredores cierto un corredor de jaguar hay un corredor de tití hay un corredor de manatí en las tierras bajas en fin son cinco corredores pues que necesitan implementación de metodologías para su monitoreo pues lastimosamente el corredor del suroeste el corredor de oso andino es quizás el que más desarrollos tiene los otros corredores todavía tienen una gestión muy incipiente una baja apropiación por parte de las comunidades etcétera cierto entonces acá se hicieron una serie de talleres que permitían pues el logro de esta actividad y de estas metas trazadas con el convenio que tienen que ver con la contextualización y el aprestamiento que es una fase de planificación organización y participación en el monitoreo en el marco de la gestión del corredor otro aspecto que es la gestión y la apropiación de conocimiento y una biominga que se hizo a partir de dos aplicativos que eran Innaturalista y Merlin cierto de esto pues obviamente hay toda la documentación que se generó en los procesos de planificación los talleres que no solamente fueron tres talleres sino que cada uno de estos talleres se derivaba en actividades y en talleres y en talleres más pequeños para poder generar todo el proceso de planificación y organización para que la gente pudiera tener un aparato que los nucleara la red de monitoreo nosotros tenemos una red de monitoreo comunitario funcionaba de atrás funcionaba dos años atrás veníamos trabajándola y en algún momento este proyecto lo que ayuda es a fortalecer esa red de monitoreo desafortunadamente esto fue 2019 estábamos terminando noviembre cuando en diciembre empiezan las primeras alertas con el COVID y llega el 20 el 2020 y nos toca cerrar todo parar todo y obviamente eso ha traído consecuencias pues en todo lo que es el contacto de la gente los procesos de participación de reuniones la misma celebración de reuniones la afectación a la financiación por supuesto pues porque si no estábamos operando pues no iba a haber financiación que soportara el trabajo en campo entonces digamos que la red de monitoreo ha sido un poco beneficiada por este proyecto pero también ha sufrido las consecuencias del COVID dentro de lo que ha sido la gestión y la apropiación del conocimiento sobre biodiversidad pues es importante resaltar lo que presenta Jennifer pues que también tuvo participación de la gente aportando información socialización de los mismos trabajos que ya estuvo adelantando con algunos de los compañeros en fin las presentaciones que se hicieron de socialización etcétera y la biominga que básicamente buscaba era que una actividad como fue el planificar un día un día que lo lo trabajamos aquí está el 9 de noviembre la gente que son más o menos entre 50 y 60 personas que se mueven dentro de la red y están representando cada uno de esos municipios que ustedes ven en el mapa salieron a una actividad de colecta de información subir los datos y etcétera y pues se obtuvieron estos resultados fue un ejercicio interesante valorado por la gente que debería y debe de tener continuidad pero obviamente pues ha bajado mucho el ritmo por lo que ya mencioné listo nosotros en lo que tiene que ver de cómo funciona la red de la red de monitoreo comunitario tenemos esto hay unos participantes hay unos articuladores del conocimiento y hay unos articuladores relacionales esos participantes son los monitores que hacen que son estudiantes son campesinos son amas de casa son niños incluso hijos muchos de muchos de estos chiquitos son hijos de algunos de los compañeros de la red y participan cierto bien sea acompañando a sus padres en la toma de datos o bien sea tomando datos de acuerdo a la edad o al interés que ellos tengan los articuladores son las organizaciones que sirven su plataforma y su estructura administrativa su misión su visión etcétera etcétera sirven para articular el conocimiento colectado el conocimiento acumulado y el conocimiento que se recoge de las diferentes fuentes y se pueda transmitir y se pueda articular en paqueticos concretos para el monitoreo esas dos organizaciones eran la corporación y el jardín botánico ¿sí? y unas organizaciones articuladoras relacionales como es una fundación que existe en el territorio que es la fundación Verde Agua y la que coordina un nodo un nodo de las reservas de la sociedad civil y pues es importante anotar que buena parte de la gente hace parte de las reservas de la sociedad civil buena parte de los monitores hacen monitoreo desde las reservas de la sociedad civil y radian su actividad a los bosques aledaños a sus fincas que se comportan como reservas de sociedad civil están los multiplicadores de información los investigadores y los propietarios de predios que de alguna manera pues también facilitan la entrada o la llegada a esos predios bien igualmente se construye una metodología se apropia una metodología y se y se especifica para el territorio una metodología de monitoreo comunitario y participativo de la cual pues hay experiencias en todos los países de Suramérica y de Centroamérica y pues nos apoyamos en ella entonces entramos a esto a definir recolectar y sistematizar que son digamos los tres ejes sobre los que descansa una red de monitoreo para posteriormente analizar la información socializarla y tomar decisiones o facilitarle la información a los que toman decisiones las tomas de decisiones se hacen desde dos instancias las dos instancias básicas son la finca que definitivamente es el propietario es el campesino es el finquero el que está transformando y puede incidir directamente sobre el territorio entonces el conocimiento que arroja la red y el monitoreo tanto en su predio reserva de la sociedad civil o no necesariamente reserva y lo que está pasando alrededor le va a permitir a él conocer bueno qué valores en términos de conservación tiene mi reserva o tiene mi finca y yo cómo la puedo proteger porque pues suponemos que toda la gente que está que se acerca a la red tiene un interés en la conservación los análisis buena parte de los análisis se trata de hacer con la gente a pesar de que esto tenga estadística y todas las cosas pues se trata hasta donde sea posible con talleres muy muy sencillos de que la información en bruto se les presente y se les muestre cómo se debe procesar y cómo la pueden ellos procesar y ya la socialización pues son las diferentes presentaciones que ellos mismos hacen en sus eventos bien sea los encuentros de la red de reservas o bien sea los encuentros de la red de monitoreo durante todo este plan de acción durante todo este proyecto nosotros al final quisimos proyectar las acciones bueno para dónde quiere ir la red por qué quiere ir cierto quiénes son los que la van a mover y dónde se van a concretar esas aspiraciones que tienen esos miembros de la red esto fue tal vez el último taller por los mismos días de la minga y la gente plantea pues la idea de continuar continuar monitoreando otras variables de biodiversidad o otros grupos de la biodiversidad del suroeste y es así como se presenta la posibilidad o la posibilidad no el interés de ellos de trabajar con lepidópteros con la fenología de especies forestales con avifauna y con abejas sin aguijón cierto entonces 60 personas que cada una expresa su interés en uno en alguno de estos grupos y se organiza llegamos ya al 2020 y antes de que se cerrara el país antes de que se decretara toda la cuarentena se lograron hacer dos reuniones con los con los con las personas que decidieron adscribirse a cualquiera de estos grupos y logramos al menos adelantar una capacitación para cada uno de ellos en este momento se sigue trabajando con la gente que estamos haciendo en este momento en ese sentido se sigue trabajando con la gente con muy bajo perfil lo estamos haciendo a partir de redes de redes sociales de youtube de pequeños clips de videos que se les envían a sus celulares pero de todas maneras el impacto del COVID se siente la actividad se ha menguado esperamos pues obviamente que esto termine lo más pronto y pues seguramente para que la actividad repunte pues porque la gente ha venido planteando la necesidad y la importancia de continuar trabajando pero también bueno esto es una de las cuestiones que fue producto también de este trabajo y fue la publicación de los resultados los resultados se pueden encontrar en tres líneas básicamente esto lo que son las guías unas guías de campo impresas que se subieron a red se hicieron bajo el modelo del museo de Chicago y están subidas en la plataforma del museo de Chicago también tanto aves como mamíferos encontrados tanto en el monitoreo con cámaras trampa como con registros visuales un manual un manual de monitoreo participativo y dentro de los resultados los primeros resultados de el monitoreo participativo cierto donde se hace el análisis de todo lo encontrado y lo que eso significa tanto para el suroeste en términos de conservación para las áreas protegidas pero básicamente para los pobladores del territorio y para las reservas de la sociedad civil por último qué ha pasado y cómo hemos vinculado a la gente a esto de lo que es este aspecto que está acá que tiene que ver con este punto que es la fenología de las especies forestales nosotros logramos en una gestión que se venía haciendo de tiempo atrás concretar un convenio con CI y nosotros para trabajar un proyecto que estamos terminando la primera fase tiene dos fases es un proyecto de paisajes sostenibles en el suroeste de Antioquia que básicamente ¿qué está buscando? y es de que como se mencionaba ahora aquí tenemos un agroecosistema un agroecosistema que de alguna manera ha incidido en la pérdida de los bosques andinos y altoandinos ¿cierto? para bien o para mal esa ha sido la realidad de buena parte del país el café ha pagado ha cobrado un precio en bosques andinos y en bosques altoandinos entonces pues la idea es de que el café vuelva a ser amigable con la biodiversidad a ser amigable con el bosque nosotros tenemos aquí dos sistemas de cultivo del café que es café a plena exposición con altas densidades de siembra más o menos 6.500 7.000 árboles de café en una hectárea pero también tenemos otro tipo de caficultura que no es mayoritaria que es remanente de lo que era la caficultura con sombrío pero que persiste y la idea es pues incidir tanto en un modelo como en el otro para que el árbol vuelva al cafetal ¿cierto? y que ese árbol vuelva al cafetal con la generación de minicorredores en el socioecosistema cafetero que es vecino al corredor biológico el corredor biológico tiene más o menos un rango de altura a partir de los 1.800 metros la caficultura en esta zona está a partir de los 1.700 1.650 metros hasta casi los 2.000 metros hay zonas donde está dentro del corredor muchos muchos de los de las fincas cafeteras se encuentran dentro de las áreas protegidas en la zona de borde o dentro de la de la zona próxima al borde ¿sí? entonces la propuesta es la generación de minicorredores que generen alguna conectividad entre el cafetal de plena exposición o el cafetal de sombrío complemente con los parchecitos de bosque o con la masa de bosque que queda en la parte de atrás igualmente otra actividad que se está desarrollando es la caracterización agroecológica del sistema cafetero con miras a qué qué tan sostenible es la finca en términos agroecológicos y qué tan resiliente es a variables de cambio climático ese es el resultado que se está que se está evaluando y que se busca obtener de manera que tanto el cafetero como la oficina de desarrollo rural del municipio y la autoridad ambiental conozcan cuáles son las posibilidades que tiene el café y cuáles son digamos las vulnerabilidades y las falencias que tienen algunos de los sistemas de producción de café Héctor te quedan dos minutos disculpa listo esta es la última diapositiva super gracias en términos del material nosotros estamos produciendo 220 mil árboles de bosques de árboles nativos que están siendo introducidos ya se entregaron los primeros 72 mil a fines del año entre octubre y noviembre estamos entregando los restantes hay seis viveros esos seis viveros hacen parte de la red de monitoreo y los tienen y los manejan miembros de la red de monitoreo bueno pues en aras del tiempo yo creo que esto era más o menos lo que queríamos presentar pueden haber otras cositas de interés pero bueno dejémoslo ahí por ahora muchísimas gracias a ustedes por la atención no excelente presentación personalmente tengo algunas preguntas y bueno felicitar por el trabajo que han hecho muchísimo sobre todo con el tema de la red incorporar a la ciencia ciudadana en esta que creo que es responsabilidad de todos el tema de conocer de los ecosistemas y su estado tal vez ahí si puedes dejar de compartir pantalla para ver para verles a los colegas exacto gracias Héctor entonces damos paso a las preguntas por favor si alzan la mano o pueden activar sus micrófonos o cámaras tenía una pregunta de Milton sino que no le veo ya creo que se desconectó se le cayó la conexión no bueno abrimos el espacio entonces a preguntas yo hago una pregunta que tiene que si hay ayuda por parte de la Secretaría del Medio Ambiente tanto en los municipios como en el Departamento de Antioquia y a nivel del Ministerio del Medio Ambiente es la ayuda que quiero preguntar si todas las entidades están ayudando a Gaglia en el proceso del recorrido del oso andino que es el único oso que hay en toda Sudamérica por lo tanto no sé hasta qué punto es si es la gente le tiene miedo es por porque es oso y no se ha tenido en cuenta que es más es más vegetal pues comer más no es tan carnívoro como los otros osos y se le tiene un miedo es faltoso al pobre oso ¿cierto? sabiendo que es la única especie que existe aquí en en Sudamérica y en Centroamérica entonces yo la pregunta concreta es si todas estas entidades están ayudando con Gaglia en la cuestión del oso muchas gracias ok bueno gracias por la pregunta William la cuestión es la siguiente la autoridad ambiental nosotros tenemos que diferenciar dos autoridades ambientales o tres realmente una en el municipio una en la región que es Corantioquia como mencioné y la otra es el Ministerio del Medio Ambiente el Ministerio del Medio Ambiente se encarga de dar directrices de tipo delineamiento de tipo político para la gestión del entorno para la gestión del medio ambiente y de hecho el Ministerio desde el 2002 tiene un plan de conservación de oso andino que digamos el que marca las directrices de cómo se debe orientar ese trabajo con esta especie en particular lo tienen igualmente para otras especies e incluso para otros ecosistemas diferentes al del bosque andino en el que está el oso la corporación la autoridad ambiental regional desarrolla una serie de actividades de acuerdo a sus capacidades y a sus recursos económicos de monitoreo a partir de lo que son los guardabosques de recolectar información no solamente de oso andino sino de toda la biodiversidad que hay en estas áreas protegidas y igual trata de hacerlo el municipio con los pocos recursos que tiene y con las muchas tareas que tiene que desarrollar con muchos de los frentes en los que se tiene que ocupar que tienen que ver necesariamente con el desarrollo rural que es digamos su principal su principal objeto ¿sí? entonces digamos que de todas las dos instancias tenemos apoyos a veces apoyos logísticos a veces apoyos en información en fin de alguna manera nosotros trabajamos tratamos de trabajar de la mano con las dos autoridades la autoridad del nivel local como la autoridad del nivel regional no sé si le alcanzo a responder y queda satisfecha su inquietud muchas gracias sí señor muchas gracias muchísimas gracias William doy paso entonces a Víctor que tiene la mano levantada y después tenemos otra pregunta en el chat gracias y nuevamente una preguntita bien interesante la propuesta de la red me perdí ahí un poquito ¿cuánto ha sido la participación de la gente de las comunidades en este enfoque ciudadano que le han venido dando a la red cuando preguntas cuánto te referís al número de personas sí y de repente digamos el conjunto de la población que ha participado no no pues si lo colocamos con relación al número de la población pues es insignificante lo que eso representa por supuesto cierto uno siempre quisiera que en estos ejercicios fuera masivo cierto fuera una cosa pues que fuera de tres hasta de cuatro cifras sí pero no nosotros escasamente alcanzamos a dos cifras nosotros oscilamos en el en el 2019 cuando la red estuvo en plena en plena actividad funcionábamos más o menos con 50 a 60 personas de esas 50 a 60 personas todas distribuidas en los en los nueve municipios que tenía el corredor en el suroeste o que tiene el corredor en el suroeste y todos desarrollaban diferentes actividades algunos relacionadas con cámaras trampa otra con registro de señales visuales etcétera gracias Héctor y gracias Víctor por la pregunta tenemos una pregunta más en el chat justo frente a los reportes efectivos de Oso por parte de la comunidad en este caso lo que nos cuentas si se ha podido validar los modelos de distribución propuestos por las herramientas SIG que me parece que también se complementa con la presentación de Jennifer y a partir de estos resultados si se ha ampliado o constreñido su distribución a ver César César Augusto pues muy bueno saludarte César tiempos sin vernos bueno la cuestión aquí es de la información la información toda está georreferenciada y está obviamente mapificada pero la información nosotros inicialmente teníamos la propuesta de modelar cierto y empezamos a hacer modelación de nicho sí pero el Humbold nos planteó una propuesta y era de que cogiéramos toda la información no solamente de Antioquia y en particular para el suroeste sino que cogiéramos toda la información de osos en el país y se hiciera un modelo de distribución y de aptitud de hábitat para oso andino que en este momento está en la última fase digamos que entonces toda la información nuestra pasó a ser parte de la información con la que el Instituto Humbold está modelando ahí hay unas ventanas por supuesto esa información está a 25 miles y lo que tiene el Humbold es que da la posibilidad de que se abran ventanas a partir de esa información de país y en particular de la zona tanto del suroeste como del occidente de Antioquia incluso de la cordillera central porque si bien es cierto la cordillera central no está dentro del corredor biológico nosotros tenemos información de la cordillera central en el Magdaleno Medio y en el Bajo Cauca de presencia y registro de oso andino si entonces en términos de la modelación que es la pregunta que hace César pues hombre si seguramente no lo tenemos por la razón que anoto no sé si sea redundante hacer una modelación de nicho cuando ya por ejemplo el humboldo la tiene para todo el país que lo que haría es validarla y me parece que la pregunta tiene una segunda parte y es de si los resultados se han ampliado o constreñido en su distribución a ver hay una situación que no tiene que ver con digamos con la distribución natural en este momento del oso nosotros tenemos reportes de oso entrando a cafetales a los mil setecientos cincuenta metros bajando a los cafetales con alguna no frecuencia pero si han habido reportes en particular en el municipio de Andes y en el municipio de Támesis de osos pasando por los cafetales de osos tumbando matas de plátano que ustedes lo saben los que conocen la zona cafetera es una planta acompañante de los cafetales entonces las tumba y trata de comerse la médula de las plataneritas entonces eso es un hábitat que él no había usado nosotros tenemos reportes de oso en cafetales en Santander hay unos reportes por allá del 2005 si mal no recuerdo pero en Antioquia no se habían presentado registros ni reportes de osos metidos en cafetales otro también ha sido pues obviamente todo esto lo que está mostrando es la pérdida de hábitat y el oso recorriendo territorios antiguos y lo queremos poner en términos humanos en territorios ancestrales cierto porque por ejemplo también en el caso de las pineras de las pineras en Urrao y en Caicedo hemos encontrado registros fotográficos con cámaras trampa y registros de la gente de osos pasando a través de las pineras las pineras grandes de una empresa comercial que tiene pineras en esa zona y los osos trasegando por ahí bueno en fin no sé si podríamos llamar a eso ampliar la distribución de alguna manera la distribución de oso andino siempre ha estado asociada al bosque andino y al bosque alto andino no sé César si queda satisfecho con la respuesta sí nos escribe por el chat muchas gracias gracias César más bien por la pregunta y Héctor muchísimas gracias por la exposición yo tengo una pregunta pero tal vez la voy a dejar al final para que nos avance tiempo para la siguiente exposición también Héctor te agradezco muchísimo entonces tu participación y compartir esta importante experiencia con nosotros muchas gracias a ustedes super doy paso entonces a nuestra tercera a nuestra tercera ponencia quisiera presentarles a Santiago Molina Santiago estás por ahí te invito a prender tu cámara eso buenas como estás Santiago Santiago Molina nos va a conversar hoy sobre el manejo experimental del conflicto oso ganado en el corredor del oso del choco andino a través de igual propuestas de monitoreo participativo y de turismo Santiago les presento él es investigador asociado al laboratorio de ecología y conservación de carnívoros de la Universidad San Francisco de Quito y es asociado también a la Fundación Zoológica del Ecuador él es ingeniero financiero y ecólogo y a través del turismo se vinculó a la toda la parte de investigación del oso andino y ha trabajado por mucho tiempo en el corredor del oso así que estamos muy gustosos también Santiago de tenerte y te doy la palabra y puedes compartirnos la presentación tienes 20 minutos y yo igual cuando te queden 5 te voy a hacer un te voy a recordar perfecto muchas gracias Alexandra buenos días con todos felicitaciones a a a los compañeros de Colombia que dieron sus presentaciones este grande gran trabajo pues ahí estamos tratando de de seguir esos mismos pasos por acá me confirma por favor si se está viendo la presentación se ve estamos pero al final eso eso bueno ahí sí la vemos perfecta y en modo presentación listo muchas gracias bueno este voy a tratar de ser un poco conciso es una presentación que realmente se la hace un poquito más de tiempo entonces me voy a enfocar en los aspectos principales de este de la temática que está planteada no es cierto sobre el tema del conflicto soganado y este monitoreo participativo y alternativas también que resultan ser una de ellas del turismo científico recientemente acabamos una investigación en una de nuestras comunidades preferidas que están al noroccidente de Quito como es Yunguilla y el Bolán no es cierto apoyado desde y con fondos de la Asociación Internacional del Oso y con la colaboración también de investigadores de la Universidad de Conel entonces vamos a poner en contexto un poquito sobre el trabajo que se hizo continúa no es cierto más bien el camino está está largo pero vamos pasito a paso viendo cómo cómo podemos trabajar en este territorio con un enfoque de paisaje entonces empezando con el tema del paisaje justamente es lo que me gusta son los mapas y ponernos en contexto ya que no solamente estamos aquí pues quiteños o ecuatorianos sino también otros amigos de otros países entonces este es nuestro país el Ecuador pequeñito no es cierto con dos a diferencia de Colombia que tiene tres cordilleras nosotros tenemos dos una oriental y una occidental una oriental mucho más conservada no es cierto porque pues existe la presencia de áreas protegidas del sistema nacional de áreas protegidas del Ecuador y una occidental no es cierto que pues en la parte norte que es la parte justamente de la región del Choco Andino pues queda este menos del 10% no es cierto y y no hay que ser muy magos que en esta parte justamente tenemos un corredor no es cierto que prácticamente es lo único que nos queda de este tipo de ecosistema que son los bosques de distribución los bosques nublados hábitat también del oso no es cierto entonces pasamos a este mapa para nuevamente mostrarles el tema de las áreas protegidas en el país y teniendo pues aquí también una figura del distrito metropolitano de Quito de la cual este Quito es su capital no es cierto y que tiene también un contexto especial no es cierto al tener un área tan biodiversa cercana a una ciudad cosmopolita un área protegida muy pequeña que es la reserva geobotánica Pululagua única en el mundo no es cierto que tiene un sitio también especial que vive gente dentro del área donde también hay cultivos etcétera y bueno entonces todo esto nos lleva a un ideal que es este tener un corredor lado de los corredores los compañeros que me antes hicieron pues hablaron de los corredores ahí que se tienen en Colombia acá también estamos trabajando en algunos corredores es complejo son áreas grandes son áreas que están pues destinadas a actividades agropecuarias no es cierto y en algunos en algunos lugares dominado por humanos pues aquí tenemos un zoom de nuestra área con la ciudad de Quito casi 3 millones de tantes no es cierto con unos páramos al lado oriental también con presencia de osos estamos justamente en una investigación sobre la población de osos que tenemos acá pero acá tenemos pues la zona noroccidental no es cierto que es parte del distrito metropolitano de Quito y que es donde hemos hecho nuestros últimos estudios aquí nuevamente no podemos ver claramente el corredor que nosotros estamos proponiendo del cual solamente una parte ha sido recién reconocida estamos hablando de este corredor tiene más de 200 kilómetros cuadrados más de 200 mil hectáreas pensamos que ahí hay una población viable de osos de antiojos de más de 200 individuos reconocido a nivel municipal el corredor del oso en el distrito metropolitano de Quito con 65 mil hectáreas pero pues la propuesta macro es justamente unir esas que es con Takachi al norte y los ilimistas al sur bueno ahí está la ciudad es importante el tema justamente ya Héctor hablaba sobre el tema de ciencia ciudadana tenemos una una población urbana de Quito de más de 2 millones de habitantes que interactúa muy poco con su territorio y el concepto de naturaleza por ejemplo del quiteño es la playa no es cierto y pasan por el corredor del oso han pasado o hemos pasado durante estos desde que está esa carretera más de 30 años pues y para nosotros pasar por el corredor del oso es el peor viaje no es cierto mucha curva mucho accidente todo está nublado todo es verde entonces queremos llegar a la playa pero nos hemos perdido prácticamente de lo mejor porque resulta que el distrito metropolitano de Quito no es parte urbana pero su parte rural es súper biodiversa no es cierto con cifras que pues superan las cifras que tienen este países en términos de su biodiversidad siendo obviamente el oso uno de sus de sus especies más emblemáticas recién declarado también mamíforo emblemático de Quito en el año 2014 pero también con otras especies que resaltan su importancia como ha sido la descripción de este último uno de los últimos carnívoros como es el olinguito también en este territorio entonces esta es la parte biodiversa de este Quito no es cierto que para muchos es todavía desconocido pero para la gente que vive en esta zona rural pues ha venido interactuando desde hace mucho tiempo es así como tenemos aquí un mapa ya del del corredor aquí en este polígono este naranja con diferente un mosaico de diferentes áreas no es cierto y aquí los colores les puede decir por ejemplo el tema del color amarillo y el tema rojo son actividades agropecuarias sí tanto a la parte oriental del corredor como a la parte occidental no en donde a los osos que viven en este territorio pues prácticamente están acorralados y en estas zonas de borde pues las interacciones no son positivas a eso tenemos que sumarle que en los últimos años ha habido esfuerzos especialmente municipales para declarar algunas algunas municipales y provinciales para declarar y reconocer algunas áreas es así como se han declarado en los últimos años de algunas áreas de conservación de uso sustentable son ACUS como se conoce son de municipales tenemos también áreas bosques protectores de parte del subsistema nacional de áreas protegidas y en los últimos años también la reserva de biosfera chocuandino pichincha declarada por la UNESCO y también promulgada por el gobierno provincial de pichincha mosaico de áreas que a la final juntando todas todavía no logran establecer normas conductas reglas no es cierto para poder conservar la biodiversidad sino más bien esta biodiversidad se ve amenazada con el con el paso de los años y ahora nuevas amenazas como ya vamos a ver que están relacionadas al cambio climático obviamente y actividades extractivas tenemos una población de casi 20 mil personas que viven en cinco parroquias no es cierto que son parte de este distrito metropolitano de Quito rural hay más parroquias pero estas son las cinco parroquias que están interactuando digamos de una manera mucho más cercana con esta vida silvestre y con esta biodiversidad entonces podemos podemos considerar que este es un paisaje que está dominado por manos y la biodiversidad simplemente se está acomodando a lo que nosotros dispongamos bien en estos últimos casi diez años en realidad desde el 2008 pero ya con monitoreos desde el 2010 pues hemos hecho diferentes estudios especialmente con cámaras trampa pero ya otros también que ya los mencionaré en donde hemos pues barrido prácticamente todo el territorio tanto dentro digamos del corredor los límites digamos los osos no saben de límites obviamente tenemos cámaras con registro de osos pues afuera del corredor reconocido no es cierto porque digamos el paisaje es el mismo se comparten ecosistemas hábitats entonces las líneas pues políticas no 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 significan pues para la biodiversidad nada entonces vemos que los dos pues están ahí están están en este espacio que queda y que si nosotros hacemos un zoom todavía más vamos a ver que en estos espacios verdes no es cierto que representan a los bosques todavía hay espacios rojos y amarillos que son la presencia de gente y sus actividades en estos monitoreos de diferente tipo pues hemos interactuado con la gente local hemos capacitado a un grupo de jóvenes de adultos de mujeres no es cierto para la revisar y analizar datos provenientes de cámaras trampa no es cierto acá hicimos pues uno de los uno de los estudios más grandes que se ha hecho en la región para estimar densidad de oso andino a través de un de un tema de captura recaptura entonces se instalaron más de 100 cámaras en un área de 65 mil hectáreas no es cierto en donde pues ya se me pasó la fotito pero ahí venían nuestros osos en donde hemos registrado pues osos en realidad más de 65 osos registrados a través de registros directos e indirectos obviamente hay más estos estos dos los estamos monitoreando algunos los venimos siguiendo desde que son chiquitos algunos otros dos ya no los vemos no es cierto o los vemos se dio un fenómeno especial no es cierto en el territorio a través de una una un tema que nunca había antes había sido en el país que era esta alimentación de un fruto silvestre por parte de los osos esto se dio en la reserva maquipucuna en donde prácticamente todos estos osos fueron los fotografié no es cierto y después de estos osos ya los los fuimos registrando codificando digamos poniéndoles un nombre no siento y siguiéndoles a través de sus manchas en diferentes lugares del territorio los osos se movilizan ellos en nuestros datos que ellos necesitan un oso necesita alrededor de 1500 hectáreas de bosques en buen estado de salud al año para poder satisfacer sus necesidades ecológicas entonces están moviéndose todo el tiempo ¿no? y y pues en ese en ese movimiento pues los osos tienen que lidiar con los humanos y como estábamos hablando antes pues esa interacción no ha sido positiva también también han registrado otras especies de mamíferos entre medianos y grandes aquí solamente voy a resaltar rápidamente cinco especies de felinos ¿no? que es el mismo número de especies que tenemos en el Parque Nacional Yasuní aquí en el Distrito Metropolitano de Quito y hago referencia a los felinos porque están en la parte más alta de la cadena trófica pues y esos son bioindicadores bioindicadores de que estos bosques estos todavía contienen elementos estructurales para satisfacer las necesidades ecológicas de diferentes especies un poco de los estudios que hemos hecho como les decía hemos hecho estudios de presencia hemos hecho estudios de densidad hemos hecho estudios genéticos hemos desarrollado diferentes herramientas tanto educativas como también para la solución de conflictos y en ese sentido es donde ahora vamos a entrar un poco más ya en materia porque durante estos años pues hemos hemos encontrado diferentes amenazas que realmente están poniendo en riesgo a la supervivencia de los osos la deforestación no es cierto por muchas razones por colonización de tierras para cultivos para nuevos emprendimientos etc cacería de osos por diferentes razones en el pasado como trofeos de grandes de grandes de grandes hacendados de gente de comunidades ahora en actualidad por el conflicto no es cierto a manera de retaliación y posiblemente también un mercado ilegal de tráfico de partes que sabemos que existe en la región y en el país el daño el daño a cultivos de maíz que ha sido pues desde desde que empezaron a aparecer estos cultivos de maíz en el bosque no son tan graves un oso se puede comer una hectárea de maíz en dos días molesta a la gente pero no no tanto como el tema del ganado carreteras no tenemos una carretera amigable para la fauna en el país mucha de nuestra biodiversidad muere todos los días en nuestras carreteras tenemos una carretera importante en nuestro territorio que la calacarina nos lleva también hacia la costa que la usuamos todos los quiteños somos usuarios de esa carretera y donde los osos pues se sabe que la cruzan o que más bien que cada vez es más difícil cruzarla y que algunos de los osos han sido atropellados el ataque al ganado como ya es parte de nuestra de nuestra conversación yo era un defensor del oso así cuando empezaba del oso vegetariano y cuando iba a las comunidades me decían que el oso atacó al ganado pues no lo creía en realidad la mayoría de las denuncias no son verdad pero sí sí es el oso ha venido alimentándose de ganado más de décadas no es cierto porque el ganado pues se le introdujo en los parmos y en los bosques ganado mal manejado ganado que muere el oso pues al principio lo carroñó lo carroñea no es cierto pero eso ya no deja de dar oportunidades para el oso alimentarse de animales en pie y una amenaza que está pues prácticamente desbordándose en nuestro país y en nuestra ciudad y en nuestros bosques desde la en la presencia de perros perros no ferales ferales que no tienen dueño y perros en su mayoría domésticos no controlados no es cierto en donde en estas comunidades pues el promedio de perros por familia supera los tres cuatro individuos donde no se los alimenta y donde estos perros pues tienen la necesidad de ir al bosque a los parmos y alimentarse de animales silvestres y también de animales domésticos causar conflictos y generalmente los responsables conflictos producidos por los animales domésticos no controlados son pasados a los animales silvestres esto fue pues algo que a mí en su momento me realmente me alarmó no es cierto cuando yo fui a las estadísticas de nuestro ministerio de ambiente encontré con esto no es cierto el oso es la especie más conflictiva diríamos nosotros por estos números en realidad no es la especie más denunciada pero de estas denuncias prácticamente más del 95% nunca fueron verificadas entonces muchos de estos números son atribuidos al oso pero en realidad no fue él el responsable una amenaza que la vivimos el día a día y hay una resistencia muy fuerte digna de mencionar digna de resaltar que es pues ante la minería por metales concesiones mineras que están dentro de nuestro corredor del oso dentro de nuestra reserva de biosfera no es cierto y que están ahí y que es una amenaza latente bien en este último en este último año desarrollamos esta investigación para analizar los conflictos especialmente en un territorio entre los conflictos pues el oso está presente en el en 14 provincias a lo largo del ecuador y en esas y en todas esas provincias hay conflictos con el oso no es cierto entonces tratar de resolver el tema macro pues no nos da no nos da chance sino más bien a enfocarnos en territorios y en paisajes específicos así fue como nos enfocamos aquí en la comunidad de Yunguilla y el Bolán para hacer una una estrategia en donde apoyado por la por los fondos de la asociación internacional de oso y una línea de financiamiento que es conservación de osos a través de participación comunitaria planteamos esta investigación en donde involucra un análisis del conflicto oso ganado un monitoreo y una mitigación y también la presentación alternativas al conflicto y esto relacionado al tema de turismo entonces lo que hicimos durante este tiempo fue hablar con la gente de Yunguilla y del Bolán identificar las fincas que fueron que tuvieron conflicto con el oso hacer unas unos unos diagramas y unos unos cortes metodologías que se utilizan a nivel socioambiental esto lo hicimos con mis colegas del equipo consultor y pues todo esto después lo traducimos a unos diseños entonces aquí estamos en en el campo viendo las fincas viendo donde fueron los ataques hicimos un intercambio especial en donde junto a finqueros de Yunguilla nos fuimos a nuestra provincia vecina de Imbabura ¿no es cierto? a compartir las experiencias de nuestros finqueros de Imbabura que han sido apoyados por su colega como mi colega Andrés Andrés Laguna y también por los gobiernos autónomos descentralizados y de Imbabura ¿no es cierto? para la implementación de medidas de mitigación entonces los finqueros de Yunguilla y del Golán recibieron de la mano de sus pares de Imbabura cuáles han sido las medidas de mitigación que se implementaron a raíz de la implementación de cercas eléctricas y bebederos automatizados como vemos en la fotografía ¿no es cierto? y eso pues fue más fácil para ellos que recibir de uno que viene de afuera ¿no es cierto? recibir de gente del campo mismo pues que las cosas sí están funcionando entonces pues escribimos hicimos toda una historia Santiago tienes cinco minutos perfecto gracias hicimos todo un análisis de los conflictos con estas líneas de tiempo tanto en la una comunidad en la otra comunidad también vimos cómo es la dinámica del manejo del ganado pues ustedes podrán observar esas estas pendientes esa cercanía al bosque terneros amarrados ¿no es cierto? entonces condiciones pues obviamente propias para desarrollar conflictos con la vida silvestre así es como entonces a través de todos estos análisis diseñamos el estudio con cámaras ¿no es cierto? colocamos cámaras trampa cámaras en sitios de conflicto cámaras de control pues y lo que encontramos fueron osos obviamente osos que están interactuando en los potreros con presencia de ganado esto fue vital para enseñar a la gente y entonces escogimos la comunidad escogió cuatro fincas en donde nosotros implementamos ya las medidas de mitigación que estuvieron enfocadas específicamente en reducir el movimiento del ganado hacia zonas inseguras como son que se da especialmente porque no hay cercas y porque el ganado a lo mejor está buscando comida o agua y justamente abastecer o proporcionar el recurso del agua de una forma permanente y segura para que el ganado no pueda moverse esto lo acabamos de implementar hace prácticamente un mes en estas fincas así que veremos cuáles son los resultados y al mismo tiempo pues hicimos esto que les comentaba este festival educación con las comunidades porque todavía en las comunidades hay creencias donde se piensa que alguien trajo los osos o que los osos raptan a las mujeres o que los osos pueden preñar a una vaca hay cosas conocimientos que nos hemos topado en el día a día y que vemos la necesidad en espacios de educación poder salir de estos mitos para que la gente se olvide de esas cosas en el pasado que han venido a ser asadas de generación en generación pero que son equivocadas y ya terminando dos minutos hemos hecho justamente esta iniciativa buscando la manera de cómo involucrar a las comunidades a la gente este es un documento ya disponible lo acabamos de terminar y esto nos sirve nos ha servido justamente para desarrollar esta idea de turismo científico ¿no es cierto? turismo donde no necesariamente estás garantizando ver el oso como si tenemos una reserva acá que es Maquipocuna donde se puede donde puedes ver los osos una vez al año no se sabe cuándo ¿no es cierto? porque por los cambios climáticos no se sabe cuándo hay la fructificación de esta fruta silvestre pero que tenemos osos en todo el territorio que están en las cámaras entonces el uso de utilizar cámaras nos permite pues crear estos espacios esto lo hemos hecho en la reserva de Bellavista donde hemos confirmado la presencia de osos en los senderos que están utilizados por los turistas ¿no es cierto? y pues hemos colocado cámaras y nos hemos ido con jóvenes con familias con niños a revisar las cámaras a entrar en un modo de oso no hemos visto un oso pero hemos tenido una experiencia de osos entonces la gente pues se va se va teniendo esa experiencia sin haber visto uno y pues esa actividad ha generado estos frutos también a las a las a las a las a las zonas y a los emprendimientos locales terminando quería agradecer perdón por la por la rapidez pero bueno agradecer a algunas de nuestras organizaciones que han apoyado seguramente faltan algunas de acá disculparán pero están con las que estamos trabajando ahora y haciendo conservación in situ muchas gracias por su por su atención gracias 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 Santiago a ti felicitaciones por la por la exposición yo soy ecuatoriana vivo en Quito y en realidad uno siempre se entera de más cosas o sea así que espero también que los colegas de los otros países se hayan se hayan un poco empapado de la realidad del corredor del oso y del oso acá en Ecuador también vamos entonces a abrir el espacio para preguntas les agradezco si levantan la mano o nos o nos ponen en el chat también las podemos leer las pueden decir ustedes mismos veo que Víctor tiene levantada la mano pero no estoy segura si fue de esta vez o de la anterior Víctor tal vez ah ya bajó la mano Viviana nos dice super interesante felicitaciones muchísimas gracias Viviana bueno aprovecho entonces gracias por acompañarnos de Bolivia que bueno que gusto William veo que prendiste tu micrófono tienes alguna pregunta no si tengo una pregunta adelante William doctor Santiago Molina yo he visto y he observado en todos todas las conferencias y seminarios que ha habido aquí en Antioquia y a nivel de en este momento internacional y he visto el problema del conflicto de los andinos y nuestra campesinos usted que ha estudiado ustedes que han estudiado más a fondo el conflicto se podría decir que existe conflicto porque se le ha devastado el territorio se ha deforestado el territorio de los andinos y de toda la fauna silvestre y veo que nuestros gobiernos no es que les importa mucho la flora ni la fauna silvestre sino lo que son los recursos que no son renovables entonces mi pregunta es concreta somos nosotros nosotros porque también tenemos incluencia ahí y los campesinos los que han estado creando el conflicto con el oso andino o quien más muchas gracias muchas gracias muchas gracias William gracias por lo de doctor también este si el tema del conflicto este es es complejo complejo en nuestros países viene ya se viene generando desde hace mucho tiempo y estamos ahorita en una situación en donde realmente los osos en este en este caso su supervivencia está en peligro si la verdad los conflictos se dan por producto de un mal manejo del ganado si porque se maneja mal el ganado pues tenemos que irnos doscientos doscientos años atrás no es cierto cuando teníamos estas grandes haciendas ustedes saben ahí en Colombia y en Ecuador lo mismo no es cierto y teníamos estos grandes grandes haciendas de cincuenta mil sesenta mil hectáreas con este indígenas viviendo en estas haciendas los huasipungos como les llamábamos nosotros y pues estos estos indígenas trabajaban para las haciendas y solamente un porcentaje iba para ellos para sobrevivir en algún momento en el Ecuador en los cincuenta se dio a la reforma agraria y muchas de estos territorios las haciendas se dividieron y parte de estos territorios se entregaron a los indígenas y a los campesinos pues entonces que dijo el hacendado estoy generalizando dijo ok al campesino al indígena ¿quieres tierras? perfecto ten tu tierra pero está ahí arriba en la montaña ¿no? y entonces el campesino se fue arriba a la montaña a hacer lo único que sabía hacer que hacía para la hacienda sembrar maíz meter ganado ¿no? entonces el conflicto no lo tiene el hacendado el hacendado está abajo ¿no es cierto? con toda la infraestructura carreteras agua etcétera etcétera el conflicto lo tiene arriba el campesino que le dieron esas tierras y que pues él hizo lo que tuvo que hacer y pues lo hizo y en algunos casos con falta de apoyo con falta también de educación porque no ha tenido acceso pues esa esa inserción en el bosque o en el páramo fue agresiva ¿no es cierto? en donde tenemos caso por ejemplo me acuerdo de una finquera que venía de la ciudad ella pues su sueño era ir al bosque tener su finquita y pues lo cumplió se jubiló era profesora se fue al bosque cumplió una finca y metió 10 yamingos 15 vacas gallinas esto y esto pero sin ninguna protección pues los animales no le duraron no le duraron pues mucho tiempo y animales silvestres y perros se comieron todos los animales entonces a esto le tenemos lo que sumar ¿no es cierto? lo que la deforestación en sí obviamente que ha quitado recursos y hábitat para los osos pero incluso así los osos podrían sobrevivir a través de remanentes si es que estos están cuidados y están conectados el problema es que hemos desconectado estos remanentes nos hemos instalado en el medio hemos puesto carreteras hemos puesto vacas no sé esto hemos puesto perros entonces los osos no saben qué hacer este no sé los ahuyentamos pero quieren alimentarse entonces ahí es donde viene todo el problema ¿no? y ahí es por donde tenemos que empezar a trabajar gracias Santiago muchas gracias sí gracias William por la pregunta tan relevante porque creo que es clave ¿no? entender que aparte de la deforestación y la fragmentación de los bosques también es el tema de la gestión como menciona Santiago de la conectividad porque es inevitable las ciudades están creciendo pero tienen que crecer tal vez de forma ordenada entonces como esto que mencionas al final me parece súper clave tenemos una pregunta de Ligia Simba que nos pregunta ¿cómo es el trabajo de la comunidad con la comunidad de Yunguilla? si nos puedes contar un poco más porque lo mencionaste justo como ejemplo sí pues Yunguilla la verdad es una comunidad modelo no es una comunidad modelo en la cual yo trabajo ya más de 10 años me siento parte de la comunidad es para mi segundo hogar es una comunidad que es importante en el sentido de que pues es originaria del territorio no hay mucho digamos colono como le llamamos acá gente de otros lados que viene ahí sino ellos son originarios descendientes del pueblo yungu ¿no es cierto? un pueblo y grupo indígena que vivía en ese territorio por más mil años y algo interesante de la comunidad es que bueno ellos son parte del tema de las haciendas y de los huasipungos ¿no? o sea no nos alejemos de eso ellos vivieron eso cuando les dieron sus tierras pues fueron a la montaña y lo primero que hicieron hacer al saber que Yunguilla es una comunidad que está tan cercana a Quito fue hacer parte de su bosque la mayoría de su bosque lo hicieron carbón para satisfacer una demanda de energía de la ciudad después obviamente ya este pues los bosques fueron solamente las zonas muy inaccesibles fueron quedando entonces ¿qué otra actividad? y ellos fueron entonces mucho de la gente de la ciudad fue arriera es decir ellos fueran ellos contrabandeaban alcohol de las zonas bajas a la zona alta ¿no es cierto? alcohol de caña a través de unos caminos antiguos que eran los culuncos que los cuchillaron los yumbos entonces ellos se dedicaron por esta actividad como 20-30 años y después a través de una organización como fue Maquipupuna y unos fondos que eran los fondos GEF se pudo hacer una iniciativa con la comunidad para tratar de cambiar de matriz productiva y entrar a actividades más sustentables bueno ¿qué es lo que fue el éxito de la comunidad? de la comunidad es que tuvo un líder tuvo unos líderes jóvenes en ese entonces en este caso fue Germán Germán Coyahuaso y como estas eran comunidades que estaban formadas por cinco o seis familias tradicionales muy grandes entonces para estos jóvenes de estos huambras que se les metió el bichito de la conservación cambiarles a sus primos a sus tíos a sus hermanos fue más fácil que cambiar al colono de por allá de por acá entonces este ha sido un proceso de veinte años no es que ha sido fácil ¿no? veinte años que han estado apoyados por diferentes organizaciones ya han tomado la batuta ellos mismos pues saben cuál es su camino y nosotros simplemente estamos ahí tratando de poner nuestro granito de arena para que la comunidad siga su su camino por donde va ahora ellos hacen tienen sus emprendimientos como son la mermelada el queso y ahora pues el turismo comunitario que es reconocido a nivel mundial incluso sí verdad ahora en quito se los escucha mucho a la comunidad de un guía por el turismo comunitario gracias Ligia por la pregunta gracias Santiago no veo más preguntas o manos alzadas estamos un poquito pasados de la hora yo quisiera agradecerles muchísimo a los panelistas a ustedes por estar aquí por acompañarnos en este espacio sobre todo por darnos el tiempo de conocer más sobre la realidad de los bosques andinos de la realidad de la fragmentación de los bosques de cómo esto afecta al oso y también que esto tiene una repercusión sobre la salud también de nosotros como seres humanos de los de los servicios ecosistémicos que los bosques nos proveen entonces les agradezco muchísimo a todos les invito tal vez a los panelistas a prender su cámara y bueno con esto tal vez vamos cerrando el webinar porque estamos 15 minutos por demás ha sido muy interesante las presentaciones y la conversa listo Santiago muchísimas gracias Jennifer igual a los a los panelistas y a quienes participaron muchísimas gracias por por darnos este espacio estaremos compartiendo las presentaciones y como les comenté el video de la ponencia por redes y seguro como se inscribieron en el webinar también a la lista a todos los ponentes les agradezco entonces a ustedes un gusto muchas gracias a Alejandra a Alejandra y a todos los panelistas por los conocimientos que nos estamos adquiriendo sobre la protección de los son y que es tan importante y representativo en toda Sudamérica y en Centroamérica y muchas gracias y me gustaría que me siguieran invitando porque me interesa mucho por ser ambientalista y y vendedor ambientalista me gustaría mucho que me siguieran invitando a estos programas muchas gracias a todos claro que sí William más bien muchísimas gracias por su participación y por acompañarnos tenemos su correo así que vamos a estarle enviando a través del mail más información gracias y un buen día para todos Santiago muchísimas gracias súper interesante gracias a ti hasta luego